Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es distinto a los otros vídeos del canal Tiene un tutorial de maquillaje, pero es la primera crítica de película que voy a hacer en el canal Ahora voy a hacer también críticas de libros y películas que... Bueno, libros sobre todo que vaya leyendo Y en este caso os he hablado hace algunos vídeos El vídeo del tag Los últimos Que había leído el libro Bajo la misma estrella Y tuve la suerte de que Fox me hubiera invitado Me invitó a mí, bueno, a mí y a otros veintitantos youtubers A ver la película Bajo la misma estrella en un screening exclusivo en sus oficinas O sea, fue un screening exclusivo, un preestreno exclusivo para nosotros Fuimos veintitantos, como os he comentado Y bueno, a mí me hizo mucha ilusión porque ya me había leído el libro, ya sabía la historia Y tenía ganas de ver la película Y bueno, os voy a enseñar el maquillaje que he hecho para el preestreno Que me he hecho para ir al preestreno Que os lo he enseñado por Instagram y os he comentado que era perfecto para ir a ver esta película Porque sales con la cara digna después de ver la película Todavía tienes maquillaje y todavía estás bien Así que es eso, espero que os guste y os dejo con el vídeo Bueno, lo primero que haré es aplicarme un hidratante Como os he comentado voy a hacer maquillaje completo aquí Porque es súper rápido y súper fácil Así que bueno, no llevo nada en la piel Me voy a aplicar un hidratante iluminadora por todo el rostro Como no voy a utilizar base de maquillaje He decidido que el hidratante iluminador es la mejor opción Porque da como más luz a la piel Y la mantiene hidratada Entonces la piel se ve bonita Aún estando sin maquillaje Bueno, ahora que ya tengo la piel hidratada Me voy a aplicar un corretor Este corretor está muy bien porque es bastante fijo Es cremoso, se extiende bien y es muy corriente Pero aguanta muchísimo Aguanta el sudor y el agua también Entonces es una buena opción para esta ocasión Y lo que voy a hacer es mezclar los dos colores más claros para las ojeras Y también voy a cubrir alguna imperfección Pero no me voy a sentar mucho en la piel Realmente es más un poquito ojera y poquita cosa Bueno, ahora que ya me he aplicado el corretor Me voy a hacer un eyeliner muy muy finito Solo por la raíz de las pestañas Solo para darle un poquito más de forma al ojo Y no voy a tirar rabillo Porque es muy posible que se vaya Entonces lo que hice fue hacerme el eyeliner Solo por la base de las pestañas Y una vez no tenía hecho Lo difumine con un pincelito Para quitar el exceso Y para asegurarme de que se iba a quedar en su sitio Os recomiendo también que utilicéis un producto Que sea resistente al agua Que aguante bien Que sea resistente al agua Y lo hagáis muy finito para después difuminar Bueno, ya después de difuminar el eyeliner Veis que lo he difuminado bastante No he tirado rabillo ni nada Solo he marcado un poquito el ojo Voy a aplicarme una máscara de pestañas Waterproof También Esto lo bueno que tiene es que tiene dos pases Entonces consigo más volumen y más longitud de las pestañas Le voy a aplicar primero la parte blanca Para peinar bien y trabajar bien Y después la parte negra Bueno, después de la máscara de pestañas Me voy a maquillar un poco las cejas Porque sabéis que es algo que siempre hago Y por esta ocasión he querido reforzarlo todo Y esta es la máscara de pez de cejas Actualmente más resistente que tengo Es como una cera Entonces es bastante resistente Así que lo voy a aplicar Únicamente para peinarme un poco las cejas Y mantenerlas fijas en su sitio Rellenando huequitos y demás Y para las mejillas Ni siquiera me atreví a pensar en algo en polvo Porque sabía que se me iría Y mi elegido fue un tinte para mejillas y labios Solo lo he utilizado para las mejillas Pero también lo podéis utilizar para los labios Si queréis darme un poquito de color En mi caso como son muy pigmentados Mis labios no vi necesitaría hacerlo Pero bueno, me voy a aplicar este tinte Que es en un tono malvita Solo para dar un poquito de color Sabéis que me gusta aplicar los cintas primero En una mofeta Extenderlo por la mofeta Y ya aplicarlo por el rostro Porque así consigo que queden más suaves Y no tan marcados Bueno, como os he comentado También podéis aplicarlo en los labios Pero no lo voy a hacer Solo me voy a aplicar un bálsamo Que es lo que suelo llevar siempre En el bolso, un bálsamo de labios Este tiene un pelín de color Pero cualquier bálsamo Me habría servido en esa ocasión Porque además tengo la tendencia De tener los labios muy secos Y si yo las iré más O si, o para cualquier cosa Si vas al cine Que también es más seco el aire Por la recondicionada y demás Se me secan más los labios Entonces siempre llevo un bálsamo de labios Y este tiene un poquito de color Pero como os he comentado No es nada necesario Y bueno, ya una vez aplicado el bálsamo de labios Ya hemos terminado con el maquillaje No es un maquillaje únicamente Para ir al cine a llorar Es un maquillaje que me hice en esa ocasión Porque sabía lo que iba a pasar Porque ya me había leído el libro Y sabía que me podía poner un poco más sensible O sabía lo que iba a pasar Así que es un maquillaje que es bastante resistente al agua Y yo estaba únicamente para verte mona realmente Yo solo quería verme con buena cara y demás Y salir del cine no toda burrada Con maquillaje, con manchurrones y demás Porque eso a mí me saca de quicio Y también es perfecto para verano Ahora que hace calor y demás Ya no queremos llevar nada en la piel No queremos llevar nada muy marcado ni muy fuerte Es ideal Así que es eso Os voy a contar ahora mi opinión sobre la película Bueno, como os he comentado al principio del vídeo Os iba a hacer un maquillaje El maquillaje que me hice para ir al preestreno Debajo a la misma estrella Y al finalizar el maquillaje Os contaría mi opinión sobre la película Os daría una pequeña crítica sobre la película Cuando os hice un vídeo que era Los últimos o algo así Os comenté que el último libro que había leído Había sido el Debajo a la misma estrella Y que me había gustado mucho Entonces cuando me invitaron al preestreno Fue como me hizo mucha ilusión Pero ya me sabía el libro O sea, ya me sabía lo que iba a pasar Ya me sabía la historia Pero aún así me hizo mucha ilusión Porque es un libro que aunque me gustó intenso de leer Aunque me costó terminarlo Al final me gustó la historia Así que bueno Ya fui preparada para ello Ya os iba comentando por Instagram Que el maquillaje era waterproof Porque tenía que ser resistente al agua Porque sabía que iba a llorar Entonces yo sabía lo que iba a pasar Y quise ir lo más preparada posible Pero aún así No estaba preparada para la película en sí Ya había visto los trailers Había visto los spots Había visto materiales adicionales Había visto un montón de contenidos De esa película Pero no estaba preparada para la película Bajo mi opinión No es una película sobre el cáncer No es una película A lo mejor puede ser la típica historia Chico, a ver, chica conoce chicos Se enamoran y tal Luego está el cáncer entre medias Fatalidades y demás Hay muchas películas que tienen esa historia Una de mis películas favoritas Es un paseo para recordar O no sé Es que hay en sitios Se llama distinto Pero es un amor para A walk to remember Algo así, ¿vale? Que sea en inglés Porque así sabéis más o menos de qué va Que también trata la historia del cáncer Del amor y demás Es totalmente distinta Aunque tenga el tema central Como el cáncer Aunque toque un tema tan fuerte No es la misma historia Entonces Bajo la misma estrella Para mí Tiene mucho más significado Porque Engloba muchas más cosas Tiene más contenidos distintos No solo es el amor Entre dos adolescentes No solo es el cáncer Son oportunidades en la vida Es ver la vida de otra forma Y saber aprovechar las oportunidades Aún sabiendo que a lo mejor no duran Para mí Personalmente Me tocó mucho esa película Porque sabéis que el año pasado Mi madre pasó por un cáncer Y aprendí mucho Durante ese tiempo En el que estuve luchando Contra esa enfermedad Aprendí mucho Sobre la vida O sea Yo creo que me cambió bastante La forma de pensar Y Cuando vi la película Fue el día 23 de junio Y sabéis que yo cumplo Desde el 26 de junio Y que también es el aniversario De la muerte de mi hermana De un año Mi hermana falleció El día de mi cumpleaños Hace un año Entonces tenía todo Un cúmulo de emociones Dentro de mí Que salieron cuando vi la película Fueron Algunas palabras Todas las frases Del libro Están en la película Las frases más importantes Y Son cosas que te llegan Me arrepentí De muchas cosas Me puse a pensar Durante la película Y Me arrepentí de cosas Que podría haber hecho Y no hice Me puse en situaciones Me puse a mí misma En situaciones Que había pasado Parecidas A las de la película Y Me fue llegando Y me fue llegando Y al final No aguanté Prácticamente Lloré durante toda la película Pero ya al final Tenía Tanta carga Emocional De la película Y de las cosas Que tenía en mente Que No hubo otra cosa O sea Lo estáis viendo Lo vais a ver Para mí Fue una película Bastante fiel Al libro Una película Bastante buena Aunque Es pesada Es una película dura Te están metiendo Mucha información Durante la película Pero aún así Nos resulta pesada De ver Es una película Que yo no quería Que terminara Yo quería seguir viendo Y a ver qué iba a pasar Aún sabiendo Lo que había pasado Ya en el libro Aún sabiéndolo todo Yo quería seguir viendo Y viendo cómo Lo adaptaron Si es cierto Que se nota Que John Green Ha estado presente En toda la grabación De la película Porque No ha dejado Que la esencia Del libro Se perdiera Como suele pasar Con algunas adaptaciones De libros Entonces en ese punto También Está genial Y es eso Si queréis Ir a ver la película Os recomiendo Que llevéis Españuelos Y de verdad Os recomiendo Que vayáis a ver La película Porque es bonita Es una película Bonita No está basada En hechas reales Ni mucho menos El libro No está basada En hechas reales John Green Lo dijo varias veces Que aunque toda una amiga Que tuvo cáncer Y demás No es su historia Y tampoco O sea No es su historia Entonces Es una película De cosas que pueden pasar Eso le puede pasar A cualquiera A cualquier momento Y las cosas son así Y bueno A cualquiera De nuestro entorno También No solo a nosotros Así que Yo he pasado Por algo A mi familia He pasado Por cosas Que han pasado En esa película No solo por el cáncer Pero por pérdidas Y demás Y por eso Considero que Enseña muchas cosas De esa película Esa historia En sí Enseña muchas cosas Así que es eso La van a estrenar El 4 de julio Este viernes Estoy subiendo el vídeo Y que es miércoles Pero la estrenan Este viernes Y sí que os recomendaría Verla Sin dudas Porque a mi Me llegó A mi me llegó Como película Así que es Espero que os haya gustado Si habéis visto la película O si vais a ir a verla Dejarme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido O si tenéis ganas De ir a verla Y ya nos vemos En el próximo vídeo Un beso muy fuerte a todos Chao Un beso muy fuerte a todos Un beso muy fuerte a todos Un beso muy fuerte a todos Un beso muy fuerte a todos